Shen Shu, representante permanente de China ante las Naciones Unidas, rechazó una investigación a nivel internacional sobre el origen del nuevo coronavirus hasta una victoria final. Shen advirtió que el gobierno de Beijing no permitirá la entrada a su país con la intención de rastrear el origen del patógeno mientras la pandemia continúa, pues necesitan la concentración adecuada en esta situación y enfocarse en la repartición de recursos. Sin embargo, indicó que el gigante asiático no es alérgico a someterse a investigaciones, cuestionamientos y evaluaciones. Por otra parte, Christian Lindmayer, vocero de la Organización Mundial de la Salud, dijo el martes que es posible descubrir casos de COVID-19 anteriores en el tiempo a los que cada país reportó como su primer caso o paciente cero. Esta afirmación se produjo después de que un médico francés afirmó que el origen del nuevo coronavirus pudo haberse reportado mucho antes que los primeros casos reportados en China.